Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora en Rusia y Ucrania. Switchblades, los drones Kamisake que Estados Unidos ha enviado a Ucrania para defenderse de Rusia. No olvide dejar un comentario en este video antes de continuar con toda esta información y un me gusta también para apoyarnos. De antemano muchas gracias. Estaremos muy al tanto, muy pendientes de sus argumentos. Recuerde también compartir a través de las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Y vamos en viaje con toda esta noticia. Ucrania ya está recibiendo los drones Kamisake estadounidenses, también conocidos como Switchblades. La administración Biden ha acordado enviar al ejército de Zelensky 100 de estos sistemas no tripulados que pueden lanzarse contra objetivos concretos. Según ha informado el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, estamos en conversaciones sobre futuros usos de estos drones y, por supuesto, mantendremos esa opción abierta en el futuro. Ha afirmado. Los soldados ucranianos no suelen utilizar los Switchblade, ha dicho Kirby, y debido a esto se necesitará cierta cantidad de entrenamiento para familiarizarse con el sistema. No es muy complejo. Una persona podría estar adecuadamente capacitada sobre cómo usarlo en aproximadamente dos días. Además, Estados Unidos ha anunciado una ayuda militar de otros 100 millones de dólares para Ucrania. Kirby explicó a los periodistas que el entrenamiento involucró a un pequeño número de soldados ucranianos que ya estaban en los Estados Unidos desde el otoño pasado y que han recibido una educación militar profesional. Aprovechamos la oportunidad para darles un par de días de entrenamiento y que puedan regresar pronto a casa para enseñar a otros en el ejército ucraniano. Así afirmo. Los Switchblade, que se traduce literalmente como cambio de espadas, fueron usados originalmente en Afganistán. Pueden ser dirigidos de forma remota por un operador y lanzarse contra un objetivo concreto. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Con un nuevo paquete de sanciones, así lo anunció el presidente estadounidense Joe Biden, a quien se le quebró la voz al hablar de las atrocidades cometidas por parte de las fuerzas rusas contra la población civil en Butsa, cerca de la capital ucraniana. Primero, Estados Unidos va a imponer sanciones de bloqueo total al Sperbank, por lejos, la institución financiera más grande de Rusia, y al Alfa Bank, su banco privado más grande. Vamos a bloquear cualquier cuenta y fondo que esos bancos tengan en Estados Unidos. No van a poder tocar su dinero, no van a poder hacer ningún negocio aquí. Segundo, voy a firmar una orden ejecutiva que va a prohibir cualquier inversión estadounidense en Rusia. Las sanciones de Washington apuntan a las dos hijas del presidente ruso Vladimir Putin como respuesta a lo que consideran crímenes de guerra cometidos en las cercanías de Kiev. Reino Unido, por su parte, sumó la imposición de sanciones a otros ocho oligarcas rusos y culminará las importaciones de petróleo y carbón rusos para el próximo año. Nuestras nuevas sanciones debilitarán aún más la economía rusa, poner fin a las importaciones de energía rusa, activos congelados del banco más grande de Rusia, Severbank, prohibición total de nuevas inversiones en el extranjero a Rusia. La Unión Europea apunta hacia la presión en el sector energético de Moscú. Bruselas da el paso intentando culminar su dependencia de los combustibles fósiles rusos, pero sin mencionar por ahora al gas. En primer lugar, impondremos la prohibición de importar carbón de Rusia por valor de 4.000 millones de euros al año. Los expertos citados por la Casa Blanca apuntan a que esta nueva oleada de sanciones, sumadas a las anteriores, supondrán que el PIB de Rusia se contraiga hasta un 15% este año. La respuesta de Estados Unidos a las atrocidades que están saliendo a la luz en la ciudad de Bucha llega en forma de sanciones. Biden dice que ya dejó claro que Rusia pagaría un precio alto y hoy anuncia una nueva ronda de castigos a la economía rusa. Prohíben todas las inversiones en ese país, castigan a sus dos principales bancos y sanciones también a individuos, entre ellos dos hijas de Putin y la esposa y la hija del ministro de Exteriores. Además, el Departamento de Justicia dice que no van a dejar piedras sin levantar para castigar a todos los que intentan esquivar las sanciones. Hoy han presentado cargos contra un oligarca ruso por violar las sanciones. Es la primera vez que imputan a un ruso por esto desde que empezó la guerra. La Casa Blanca dice que si en algún momento Rusia cambia de rumbo en esta guerra, estas sanciones se pueden rebajar o incluso revocar, pero ahora mismo aquí en el gobierno no creen que una desescalada esté entre los planes de Rusia. Y otra cosa, el fiscal general dice que está colaborando con los aliados europeos para recabar pruebas de posibles crímenes de guerra cometidos por Rusia. Dicho y hecho, el presidente estadounidense Joe Biden ha confirmado a través de las redes sociales el endurecimiento de las sanciones a Rusia por sus atrocidades en Bucha. Sanciones que van dirigidas contra las dos hijas del presidente ruso Vladimir Putin, María y Katerina, así como contra la esposa del ministro de Exteriores Erguila Vrov y varios miembros del Consejo de Seguridad ruso. Según el comunicado de la Casa Blanca, las nuevas sanciones que han sido coordinadas con sus socios del G7 y de la Unión Europea vetan cualquier nueva inversión en Rusia para intensificar el éxodo masivo de empresas. Además, este nuevo paquete de sanciones afecta a los dos principales bancos rusos. Por una parte, al Sberbank, la mayor entidad del Estado ruso, y por otra, la Alfa Bank, la mayor institución financiera privada rusa. Estos bancos no podrán realizar ningún tipo de transacción con Estados Unidos en ninguna divisa. Doctor Pedro Freire, primera pregunta. Si Francia y Alemania, que marcan el ritmo del resto de la Unión Europea, se desentendiesen completamente del gas ruso, supongamos eso, ¿cree usted que condiría el ejemplo y Putin se vería obligado a repensar, al menos a repensar, sus aventuras bélicas? Yo creo que sería, o sea, corto de darle directamente apoyo de armas pesadas y aviones al régimen de Ucrania. Eso sería la herramienta más poderosa que pudiera utilizar el oeste para ponerle presión a Putin. ¿Qué opinión le merece el coqueteo del presidente Biden con el dictador venezolano Nicolás Maduro a propósito del petróleo venezolano, teniendo en cuenta el desastre de PDVSA? Y con una pregunta en la punta de los labios, ¿realmente ese petróleo venezolano puede cortar la dependencia occidente del gas y del petróleo ruso? Venezuela en este momento no está en condiciones de vender ningún tipo de volumen de petróleo que pueda causar una diferencia material. Lo cual me lleva a mí a pensar que es la reunión que hubo con los oficiales norteamericanos, con Venezuela, es más una movida geopolítica para poner, de cierta manera, tratar de romper la alianza que tiene Venezuela con Rusia y quitarle a Rusia un aliado estratégico en el flanco sur de los Estados Unidos. Doctor Freire, hemos visto la aplicación de sanciones muy contundentes contra criaturas de la calaña de Nicolás Maduro, Daniel Ortega, el régimen de Díaz Canel en Cuba, pero ¿cuál es el talón de Aquiles de las sanciones internacionales? Porque se aplican las sanciones y los dictadores siguen sonriendo ante las cámaras. El talón de Aquiles es que con muy raras excepciones las sanciones siempre tienen una válvula de escape. En el caso de Rusia la válvula de escape se llama China. China en este momento muy astutamente, muy cínicamente está apoyando a Rusia porque lo que ellos ven como el final de esta movida es una Rusia que está muy debilitada, va a estar mucho más debilitada, ha perdido su prestigio militar por completo, está desprestigiada, su economía está dañada y se tienen que reposar en China y China va a ser el socio mayoritario en esa sociedad. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.